Ay, 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 que me muero Será su boca que me provoca Será su forma de besar Su fuego eterno Mi dulce infierno Que me hace mil veces pecar Es brujería Su boca y la mía Yo vuelvo cada vez por más Besos de mis sabores Me llevan bien el Iván Besos de mis colores Que el cielo me hacen llenar Sabe, sabe a Margarita Sabe, sabe a Caramelo Saben, saben a la gloria Sus besos son besos de fuego Sabe, sabe a Margarita Sabe, sabe a Caramelo Saben, saben a la gloria Sus besos son besos de fuego Que sabe, que sabe Pero que sabe, que sabe Que sabe, que sabe Pero que sabe, que sabe Besos de fuego Dame uno arriba Dame otro abajo Dame entero tu besar Tú déme al lado Que estoy enamorado Ya no me hagas esperar Es brujería Su boca y la mía Yo vuelvo cada vez por más Besos de mis sabores Me llevan y me van Besos de mis colores Que al cielo me hacen llegar Sabe, sabe a margarita Sabe, sabe al caramelo Sabe, sabe a la gloria Esos besos son besos de fuego Sabe, sabe a margarita Sabe, sabe al caramelo Sabe, sabe a la gloria Esos besos son besos de fuego Dame, dame besos en tu boca Que me mata y me provoca Agüita fresca yo quiero Ay, 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 que me muero Dame, dame besos en tu boca Que me mata y me provoca Agüita fresca yo quiero Ay, 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 que me muero Yo le le, 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 le Sabe, sabe a Margarita, sabe, sabe a Caramelo Saben, saben a la gloria porque son besos de nuevo Dame, dame eso en tu boca Agüita fresca yo quiero Dame, dame eso en tu boca Que me mata en tu boca Agüita fresca yo quiero Ay, 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 que me muero Margarita